Ves en una mazmorra Y aunque Para ver si te hallarás Para ver si te hallarás Y a que sea quien entonces Por todas gallinas y mamás Por corazones de bronce Arquivos de Satanás Vete a mí y dame Mis padres que yo no estoy Para dar limosna Que poco sabes Y echarte de pensar Todos los hombres Yo los tengo señalado Sus violentos y bajados En la zona de mi presencia Valen en mi conciencia Más de trescientos ducares Y por estas dos gallinas Solamente les Presenta en esta maleta Por este pobre pasuato La ruindad y malicia La miseria y la codicia Soy de solo entre esta gente Aunque no haya quien te miente Con el mejor injusticia Con el mejor injusticia ¡Volta ella! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Cuál es muy bien! ¡Vamos! 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 que son de calidad que por cada uno de los pies de lejos mirarlas, como a la lucha asombrarlas, para el culto del carna, subbólico y adorarlas como me las paguean a esta ovelita tela por lo que santa y justísima paga, hacer de ellas un empleo que satisfara el deseo del más mirado cristiano ¡ay! ¡pacato de pibio vano! ¡sí! ¡sois hipócritas y marinos! ¡pues no tenéis miramientos! ¡que os habla un hombre cetrino! ¡hombre que vale, por cierto, para ser un desafío ¡hombre que se determina con una y otra gallina sacar de aquel dos cautivos que están sanos y están vivos por la honestidad divina ¡se va a cuento y está sentado a hermano mayor ¡oh, fuerza del interés! ¡llena de envidia y vigor! ¿qué es posible que te esquives por tan pocos arrequíbes de sacar sendos cristianos hermanos de los tiranos? ¡coma de malos caribe! ¡craftio devarse! ¡castico Daddy! ¡con loaval Hut! ¡hombre que nadte! ¡soy un hombre malmirado porque no temo a la tabla ¡y mar komma ahí puste! ¡Suscríbete!